¿Qué es la carne ovina uruguaya? Nuevo hito para la carne ovina uruguaya. Autoridades y empresarios de nuestro país y de los Estados Unidos celebraron el arribo del primer embarque de carne ovina a Estados Unidos. La presencia de altas autoridades nacionales de ambos países marcaron la consolidación de una corriente comercial en incremento, el reconocimiento del estatus sanitario uruguayo y la calidad de los productos procedentes de nuestro país, además de la confiabilidad de los servicios técnicos inspectivos de ambos países. La delegación de Uruguay estuvo conformada por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y Ganadería y por representantes de INAC y del frigorífico San Jacinto. Representando al Ministerio de Ganadería, el ingeniero agrónomo Enzo Benich destacó lo que significa este paso para nuestro país. Estos mercados que se abren son tremendamente importantes no sólo para la industria frigorífica y para los productores que producen cordero, para toda nuestra sociedad, porque Uruguay depende en un 70% de las exportaciones de origen agropecuario. Es un pilar de nuestra economía. El desafío es profundizar en que este encuentro sea sustentable en el tiempo, pueda perdurar. Para eso es necesario que logremos nivelar, acordar, trabajar, conocernos más, conocer las normas, cumplir las normas. ¡Gracias!